El Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza junto con la Asociación Española contra el Cáncer unirán sus esfuerzos para luchar contra el cáncer de piel en Calatayud. El sol puede dejar una huella imborrable en tu piel es el lema de la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer. El placer que llega a Calatayud el próximo miércoles día 10 de julio en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Se instalará una carta informativa desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía en el Paseo Cortes de Aragón y por la tarde desde las 5 hasta las 8 en las piscinas de la Ciudad Deportiva. Esta campaña pretende explicar a la ciudadanía que el principal responsable del cáncer de piel es la radiación ultravioleta recibida por una exposición inadecuada al sol. Es imprescindible una buena protección especialmente en los niños y educarles en hábitos de protección adecuada. Cada verano la Asociación Española contra el Cáncer a través de su punta local celebra en Calatayud actividades para concienciar acerca de este y otros tipos de cáncer. Como ustedes conocen estamos haciendo una ronda con los distintos concejales que forman parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calatayud para conocer un poquito cada una de sus áreas, sus propuestas y sus objetivos. En este sentido una de las novedades que va a presentar el equipo de gobierno de Consistorio formado por el Partido Popular y Ciudadanos es la creación de una nueva área que no existía en la anterior corporación. La delegación de grandes contratos y servicios. Una delegación en la que estará al frente de la misma el primer teniente de alcalde de Calatayud y portavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento. José Hueso, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de una nueva área a la que no estamos acostumbrados. ¿En qué va a consistir? Bueno, las cosas no nacen porque sí. Uno surge de la noche a la mañana por un capricho, sobre todo en lo que respecta a mí o a Ciudadanos. Este es un tema que nosotros llevamos en nuestro programa, como toda la reorganización del Ayuntamiento, porque estábamos convencidos de que había cosas que eran. En los últimos cuatro años, nosotros estábamos en la oposición, pues he ido tomando nota, aparte de estar trabajando en las distintas actividades y áreas, que es decir, comisiones informativas, consejos anteriores cuando se convocaban y demás cosas que corresponden a cualquier grupo de la oposición, pues yo iba tomando nota de una serie de cosas que iba observando, que eran necesarios mejorar o cambiar. Entonces, una de las cosas que eché en falta en el Ayuntamiento era un departamento que se dedicara a controlar todos aquellos servicios que el Ayuntamiento está obligado a dar, como sabéis, esto es hacer un poco de pedagogía, pero es así. No todos los ayuntamientos tienen la misma competencia ni tienen la obligación de dar los mismos servicios, pero en el caso del Ayuntamiento Plata 10, que es una población importante, pues hay muchas cosas que está obligado a dar. Y aparte de las que está obligado, pues hay otras que porque las tiene asumidas o porque las quiere dar, pues también entrarían dentro del mismo enfoque. Me estoy refiriendo entonces a servicios tan básicos y tan obligatorios obligatorios como son el del alumbrado, del agua, de la limpieza y las basuras, cementerios, padrón, demás. Algunos no necesitaban cambiarse de sitio ni de madera. Pero todos estos son los servicios y concesiones que el Ayuntamiento está obligado, en algunos casos, por contrato. Por contrato puede ser el uso del mesón de ladrones, por ejemplo, Banco de Golf y algunas otras concesiones. Bien, el problema, y si recordáis un poco, empezó a manifestarse en un par de sesiones plenarias en las que el Partido Socialista pidió información sobre estos grandes contratos. Tanto más cuanto que en la legislatura pasada, en un periodo corporativo anterior, se había nombrado una concejala de grandes contratos. Y se puso a manifiesto a raíz de estas peticiones que todos estos contratos, los que estábamos dentro, los sabíamos, pero se puso a manifiesto, digamos, públicamente, porque fue en una sesión plenaria, que estos contratos estaban dispersos por el Ayuntamiento. O sea, unos los llevaban urbanismo, otros medioambiente, otras otras áreas y realmente no había un control sobre todo aquello que precisamente es lo que más afecta a la ciudad. O sea, estamos hablando de la limpieza de las calles, del grado, del agua y demás. Entonces, en nuestra idea, en nuestro programa de cambios, consideramos que era necesario que al menos para este tipo de servicios hubiera alguien dedicado a controlar. Porque el tema no está en sacar los pliegos cuando todas remonan esos contratos impone las condiciones que correspondan, las mejores que puedan obtenerse para el interno, sino que después hay que controlar. Y hay que controlar que se cumple. Exactamente. Porque para eso estamos con nosotros. Entonces, puede ocurrir, no digo que ocurra, pero puede ocurrir que cuando se salga un tipo de contrato, pues ahora está el ambiente del agua, precisamente, pues que concurran una serie de empresas, es bastante común que cada uno se haga sus cuentas, porque siempre están para ganar dinero, como es normal. Y puede ser que liciten a la baja lo más posible para quedarse en contrato. Claro, si estamos combinando las dos cosas, y a la baja y a tener beneficios, al final puede acabar ocurriendo que sea un marco de ese contrato. Y eso es lo que queríamos nosotros que estudiamos controlar. Porque efectivamente, una vez que sea adjudicado, tiene que cumplirse. Y que sea en beneficio de la sociedad, de la sociedad, me refiero a la ciudad, de la sociedad de algún mundo común, y que también, bueno, la empresa no tenga sus beneficios, pero de la manera en la que cuando se presenta una licitación, está previsto inútil. Nada más que esto. ¿A veces resulta complicado compaginar calidad y precio? Esto ocurre en una empresa privada. Y en la pública, pues evidente, también. Yo quiero decir que es que algún tipo de control tiene que ver. Voy a poner un ejemplo y no quiero decir que esto esté mal. Pero supongamos que el contrato de la luz, pues tiene una serie de parámetros y que se tienen que cumplir. Pues si en las calles no se ve porque están dándose menos luz de la que corresponde, pues eso tiene que suponer un ahorro para la empresa. Y en tal caso, lo que tiene que hacer la dictamito es ver que efectivamente se ha nombrado o se dará luz de la que corresponde y no otra. Estamos hablando de controlar, ¿verdad? Esas empresas que ofrecen esos grandes servicios a la ciudad y que de alguna manera están externalizados. ¿Cómo están siendo los primeros días en este equipo de gobierno? Están bien, bien. Están siendo productivos. Además, en lo que respecta a mi departamento, está, digamos, en formación. En formación, porque no existía, efectivamente. Estoy trabajando con una persona y al día de hoy ya tengo varias reuniones concertadas con distintas empresas de las que se están dedicando a esto. Y si pudiera ser, antes del final de mes, a las principales les agrego normalmente. Estamos trabajando también con otra cosa que ya lleva retraso, y es que el contrato del agua, del agua y de las redes de saneamiento que estoy, vamos a ver, en el alcantarillado, está aprobado, como también sabréis, me hació, creo, recuerdo que fue en la fecha de saltar, pero no recuerdo. Y, como no, se haya sacado los pliegos todavía, está aprobado. Ese es el primer contrato que me estoy revisando. Vamos, no es el contrato, perdón, los pliegos administrativos y las clases que se tienen. Y tengo aceptado una reunión con las personas, con la empresa que elaboró esos pliegos para la semana que viene, creo que es, y para que me faciliten más información por las imaginaciones que esto se saque lo antes que se cueste. Mi forma de trabajar, la que tengo prevista, va a ser la siguiente. Hablar con todas las personas que tengan incidencia y conocimiento sobre la materia que sea, y a continuación, cuando ya tengan las ideas clasas, mantener reuniones. Bueno, los demás partidos, sobre todo los de la posición, para ser transparente y para que aporten lo que puedan aportar. Porque justamente lo que no debería yo es que hubiera algún tipo de oscurantismo o lo que sería peor también, que se les oyerá a quienes pueden aportar algo y a veces, pues, por no hacerles caso, se puede aportar. Y como están siendo, bueno, estáis muy pronto, ¿verdad? Llevan pocos días trabajando de forma conjunta. Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, pero en estos días, ¿cómo están siendo las relaciones entre los dos partidos y esa puesta en común de los programas con los que cada partido se presentó a las elecciones? Pues no hay ningún problema. Están siendo unas relaciones muy cordiales, como tiene que ser, que para eso somos ya personas mayores y creo que responsables y que estamos a trabajar y no a otras cosas y la compenetración y la compenetración creo que es muy buena. Con el alcalde hablo prácticamente todos los días, aunque no nos veamos. Hoy está de viaje, pero lo hemos hablado hasta mañana y dice que son muy fluidas las relaciones. Y desde luego, creo que todos hemos asumido la idea de que lo que tenemos que hacer es lo que sea más beneficio para la TAYUD y dejarnos de otras instituciones. No hay ningún tipo de problema. En este sentido, en el sentido de buscar el objetivo de realizar acciones en beneficio de la TAYUD, uno si mira las instituciones nos encontramos con un comarcano en la presidencia de las Cortes de Aragón, otro como presidente de la Diputación Provincial, dos senadores en Madrid, incluso con la posibilidad de que otro comarcano, Ramón Luce, pueda ser diputado en Madrid. En principio, muchos mimbres para hacer un buen cesto. La verdad es que es una situación complicada la que nos está tratando vivir ahora. Y además, a todo eso que se está comentando, pues yo no sé qué va a quedar otra cosa que está en más de actualidad todavía. Y es que a nivel nacional eso nos faltaba que se tuviera que volver a repetir la selección. Vamos a esperar que no. Vamos a esperar que no. Podría ser y dentro es una posibilidad que se está manteniendo. Ciertamente, es una situación complicada. Al día de hoy, las dos únicas instituciones que se han constituido son los ayuntamientos y la Diputación Provincial. La comarca, yo creo que esto quedará para dentro de dos semanas. Lince de julio. Sí. Y ya se verá qué tipo de pactos hay que lo vamos en Aragón. A lo mejor en la Diputación General de Aragón no se ha cerrado todavía ninguna composición de gobierno. O sea, quiero decir que estamos en gobierno y todavía todavía se está jugando el partido y por así decirlo, porque no se sabe ni quién va a gobernar. Esta es una realidad. Pero en este tema yo le preguntaba más sobre todo por esas relaciones que esperemos que sean fluidas en beneficio aunque sean distintos partidos, aunque un partido esté de un color esté gobernando en Madrid, en la Diputación Provincial. Quiero decir que tenemos muchas personas colocadas de la comarca en sitios estratégicos independientemente del partido que gobierna y creo que también que es una opción que hay que aprovechar. Hay que aprovecharla pero lo que no se sabe tampoco es que qué aportación real va a tener todo eso. Por ejemplo, ahora mismo efectivamente tenemos un senador pero del senador precisamente no se le han venido muchas cosas a Calatay por menos directamente. Quiero decir que desde luego sería y aparte que me consta que no es intención sería desaprovechar la situación completamente que Víctor no se hiciera que sé que lo va a hacer lo que estuviera a sus manos para favorecer a la comarca y sé que lo va a hacer. Pero efectivamente a veces intervienen otros factores como puede ser eso la rivalidad entre distintos partidos políticos y a veces la falta de sintonía entre las propias personas. Yo creo que hay que tener lo que se suele decir la altura de miras y dejar este tipo de rivalidades o de diferencias para 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 tu sitio. Aquí se tiene que estar a trabajar. Nosotros lo entendemos así habrá que no entender a otra manera pero desde luego no es por lo que respeto a Ciudadanos y a Ciudadanos Calatayud ya puedo asegurar que nuestra intención es dejarnos de historias y ponernos a trabajar para lo que tenemos que estar. Desde luego que por ejemplo abrir caminos es una comunicación también muy fluida por parte del equipo de gobierno y el partido principal de la posición como por ejemplo en el ayuntamiento de Calatayud el partido socialista. También teníamos apuntado que desde el punto de vista de la ciudadanía hay dos apartados que en estos momentos creo que a todos nos preocupan más que el resto. El tema de la exploración rural y la necesidad de implantación de industrias para vertebrar el territorio sobre todo fue la del entorno de Zaragoza capital y de los sitios colindantes. Posiblemente con la segunda se podría quitar la primera. No sé si este puede ser el gran objetivo del equipo de gobierno para esta legislatura. Yo creo que son dos objetivos principales para todas las instituciones en estos momentos y en todos los sitios. Quiero decir no es un problema de la despoblación que sea un hijo de la comarca de Calatayud porque hay que pensar que es toda la comarca y no solamente la ciudad que también va perdiendo población. A veces la mantiene absorbiendo personas de los pueblos que entonces son los que serían despoblados. Esto es una realidad y triste pero es lo que no es lo que voy a decir. Pero efectivamente cuando las dos cosas son minas o parece que tienen que ir minas. Mi opinión personal pero es como digo personal es que el principal factor que hay para la despoblación es que cada vez la sociedad ha cambiado y ha cambiado con respecto a hace 50 años por poner una fecha cada vez nos casamos más tarde cada vez tenemos menos hijos parece que no tenemos mucha preocupación por complicarnos la vida pero esto tiene un factor desolador vamos es que cuando uno se fija por los como en mí en quien yo nací una niñón que cada año hay entre 12 y 14 fallecimientos y nacimientos solamente se producen dos o tres es que casi se puede hasta echar la cuenta de cuántos años le puede quedar evitado a un pueblo y esto es lo más triste lo más triste que para mí y para cualquiera que sea que se llame de pueblos nos puede venir a la cabeza porque casi estamos hablando de que cuando uno se frene esto va a haber una desaparición se hablan de cosas que desde luego todo aporta que si poner bandas la banda ancha y mejoras tecnológicas y demás yo cuando oigo todo esto con eso solo no se va a solucionar el problema hace 50 años por no haber no había ni carreteras en las condiciones que están ahora o sea quiero decir los medios o los modos de comunicación que había entonces eran mucho peores que los de ahora y este problema de despoblación no se está hablando quiero decir que para mí es fundamental eso que se tengan más hijos y que de alguna forma se queden en el territorio esto no va a cambiar porque si en otros países me consta que hay temas fiscales medidas fiscales para fijar por la población y todo esto se está estudiando y de hecho todos los partidos llevamos en el acto de los partidos políticos llevamos nuestros programas medidas en relación con eso y hay que tener las en cuenta todas porque una sola independientemente de las otras no va a servir yo suelo hablar a veces y pongo un ejemplo y es que para que lo quiera entender lo voy a decir ahora esta situación ya se ha vivido aquí justo hace 900 años cuando Caratayud pasó a formar parte del reino de Aragón se empezó a desfoblar esto el rey Alfonso I consiguió fijar población conceder una serie de fueros de frontera que atraían a gente a vivir aquí claro que venía sabía lo que venía le iba a tocar cultivar la tierra y a la vez defenderla porque estamos rodeos Castilla del reino la parte sur que sería perteneciendo a la Aranturus era también el enemigo que se acababa después de salir por aquí y como se consiguió pues eso tanto privilegios fuera de frontera que favorecía que la población se quedara aquí ovni a veces o cosas tan llamativas como perdonar crímenes que se podían haber cometido en otros lugares pero bueno la gente venía y se consiguió fijar población en estos tiempos no se trata de perdonar crímenes ni penas que se han impuesto quizás tampoco de tierras pero sí de posibilidad laboral efectivamente había que hacer algún tipo de medias eso lo estamos reclamando todos porque Zaragoza y todos somos conscientes de eso ha absorbido demasiado de todo el resto del agua y es una realidad muy triste que no se haga más porque las empresas que van a Zaragoza pues puedan venir por ejemplo a Calataria o a otras zonas pero nosotros hablamos de Calataria esto o es una acción concentrada por el gobierno por el gobierno de Aragón o difícilmente va a poderlo hacer por sí solo ni el ayuntamiento de Calataria ni el de Terrés ni el de Ateca ni el de Dianal por ejemplo ese tipo de medidas se tienen que trabajar y efectivamente las aidas tienen que venir y aparte está la labor que nosotros la llevamos en los pactos que firmamos en prioritaria la de fomentar todo lo que se pueda para que la la parte económica del asunto porque en otras cosas igual no tenemos competencias en el ayuntamiento pero la parte económica de la parte de desarrollo pues que sea lo principal de esta legislatura esto se suele decir siempre pero vamos ahora hemos tomado una serie de medidas esa concejalía se la cambió el nombre se llama ahora de fomento porque esto coge el diccionario de la lengua y verás que lo que quiere decir es que se trata de crear las condiciones para que otros no el ayuntamiento el ayuntamiento no puede crear empleo pero sí que puede ofrecer condiciones para que la iniciativa privada haga lo que tiene señor Hueso por ejemplo suelo suelo lo llevamos en el programa también y en los pactos que te amplían es una industria eso es una cosa en la que me parece que la primera de las medias que siga o sea que importante sería la base bueno pues nos estamos quedando sin tiempo estaríamos se nos ha quedado alguna en el tintero pero prácticamente estamos ya fuera ya le emplazamos para seguir conversando y bueno pues que le agradecemos mucho la presencia durante estos minutos en Caratayuz en la onda y que vaya muy bien que el trabajo no va a faltar pues vale muchas gracias